Ya no puedo más, no puedo más El que me sigue lastimando Mi corazón, tú no ganarás Siempre seguirás jugando Con el amor Sigue Grupo Grim Hoy que me perdonan solo, me puse a recordarte Tanto juraste a nadie, pero tú me miraste Conquítos porque me creer, me puse a olvidar Tanto juraste a nadie, yo sigo amándote Será que por el sol, me puse a morar por ti Que me goza a besar, por lo que he comenzado aquí Será que aún yo voy a morar por ti El que me goza a besar, por lo que he comenzado aquí No puedo más, no puedo más El que me siga lastimando mi corazón El que me des, el que me das Siempre seguirás jugando Con el amor Ya no puedo más, no puedo más El que me siga lastimando mi corazón No quiero esperar, no quiero esperar El que me siga lastimando Con el amor Gracias por ver el amor